¡Aplausos! 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 El cuerpo, todo el de mi moto. Y mira la cadera, haz una pirueta, y de la cabeza, y mira todo el revés. Y mira la cadera, haz una pirueta, y de la cabeza, y mira todo el revés. Y mira todo el revés, y mira todo el revés. Bien, a ti una vez, un principio azul, que siempre quiso volar para que el príncipe va a parar. Y mira tanto color, que el cielo también es azul, con el príncipe y la ventruta, bailando en el cielo azul.